Para todos ustedes Vamos a mediar con más temas Claro que sí Ok, llámame todos los señores y señoras Gracias a los palianos Quisiera que tocáramos a 20 mías de antaño Claro, por supuesto Tenemos el repertorio de música para todos ustedes Un placerito A todos los recintos, hombre Claro que sí Para que lo vayas a unos hitos Recordando al pleto de las palomas Se llama A la luz de una vela A la luz de una vela De ser aponseñada Escribí esta letra Y aunque sea un poquito Me ha hecho con mi amigo Solo un verbo y si de nada Y aunque no se olvide Seguirá el rector De muchas horas A mediar en el hombre Pa' que la gente se me molesta A llorar Y cuando la gente no se veía Como el tiempo la vida se veía Y aunque sea un poquito Y aunque sea un poquito De muchas horas A mediar en el hombre Y aunque sea un poquito Y aunque sea un poquito Yolosim a Eishir Ipariwa Memaníwele y el destino La que ella, la que ella me ama, los pueblos de bosque odiaba muy llego. Era el mensaje de los compagos de mi nota en el futuro de grego. No salía en la montaña, no solía en la montaña, no olvidaba, niña, 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 niña. Una luna de ella, de mis ojos, que se guarde ya noche por ella. A la luz de una vela, deseando, se acaba en fin y recuerdo. Todavía no nos vuelve verdad, que dejaron por su huyendo. Y a la luz de una vela, deseando, se acaba en fin y recuerdo. Y a la luz de una vela, deseando, se acaba en fin y recuerdo. Y a la luz de una vela, deseando, se acaba en fin y recuerdo. Pues no Smith Québec, nunca se 호pe yaibel. Todavía no nos vuelve, deseando, se llega en fin y recuerdo. Todavía no nos vuelve, deseando, se acaba en fin y recuerdo. Todavía no nos vuelve, deseando, se acaba en fin y recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!